Metalcaster, el podcast de Metal 2.0 Patch the plane now, eye to eye Don't let chances pass you by Always someone at your back Fighting their time for attack Hacia la Navidad de 1979, Judas Priest empezaba a pensar en un nuevo disco y contrataron al productor Tom Allen para trabajar en Tittenhurst Park la casa de campo estilo gregoriano que Ringo Starr le había comprado a John Lennon y Yoko Ono Además allí se había mezclado el disco en vivo Unleashed in the East Apenas entraron, se separaron y todos empezaron a recorrer el lugar como buenos fanáticos de los Beatles Por eso Rob Halford eligió la habitación que estaba sobre el cuarto donde se grabó el video de Imagine para poder desde allí ver el lago donde se tomaron las imágenes para el clip de la canción Jealous Guy Tom Allen era consciente de la energía que tenía Judas Priest en vivo y por eso el plan era que grabaran tocando todos juntos algo que la banda nunca había hecho en lugar de que fuera primero la batería y luego el resto de los instrumentos Las voces fueron grabadas dentro de un pequeño espacio donde se guardan los artículos de limpieza por lo que años después Halford recordó que era una cierta ironía estar cantando dentro del closet ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! United, United, United United we stand United we never come home United, United United we stand United we stand one and all Also, hit me home También fue novedosa la forma de componer porque hasta ese momento cada uno llegaba al estudio con ideas individuales o a lo sumo un trabajo de a dos y luego discutían por los créditos. Por eso la firma Tipton, Halford, Downing en todas las composiciones, lo que además evitó fricciones durante la grabación. Durante el proceso de Sin After Sin que se editó en 1977, Alan los había ayudado a extraer las mejores partes de cada canción hasta que quedara el corazón más crudo, bajo la consigna lo mínimo es lo máximo. Además, para este disco la banda estaba al tanto de lo que pasaba musicalmente alrededor y no pudieron evitar el contacto con el punk y sus composiciones directas y cortas que fueron una especie de semilla para British Steel. A pesar de que Priest nunca fue una banda política, la temática se introdujo en letras como Breaking the Law, donde Halford pensó qué pasaba por la cabeza de un joven desempleado en medio de una situación social y laboral complicada. Grindr es otra composición sobre el capitalismo, el sistema, la gente usada como marionetas y algún que otro contenido sexual. United también integra esa lista. El sistema, la gente nos encuentró en siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.